El objetivo es mantener toda la pelota que bote atrás de la línea. El estilo también para adaptar un poco a la cancha, y seguir haciendo movimientos un poco no tan efectivos para que vayan calentándose un poco a poco. ¿Quién? ¿Cuántas veces te venden una raqueta suya? ¿Cuántas veces te la venden? 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 Gracias. Se pone que sonríe, ¿no? No. No, pues quince horas. ¡Ay, de la caballón! Un aplauso. Y ahorita... Creo que son... Ah, he hecho algo yo. Creo que son fichas. No, pues no sé. Ese es muy bueno para eso todavía. No, dile a vos. Un aplauso, un aplauso, por favor. Había sido muy bueno. Se acuerdan a las personas que les bendicó. ¡Ay, de la caballón! 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 Gracias.